Y ya estamos en vivo. Muy buenos días a todos. Continuamos con nuestro segundo café de ventas. Dijimos que si nos apetecía y si nos gustaba cómo había quedado el otro y os gustaba a vosotros también, pues empezaríamos con este segundo café con ventas. Y bueno, la recepción fue buena y sobre todo que nosotros nos lo pasamos bastante bien. Entonces, la idea es hoy hablar de los arquetipos de clientes y de este nuevo blog que hemos subido a la web, que voy a compartir aquí y en el que estamos hablando de la importancia de los arquetipos. ¿De dónde viene todo este tema de los arquetipos? Me imagino que ya lo conoceréis. Al final, los arquetipos son muy conocidos, sobre todo en temas de marketing y de innovación, que no deja de ser reflexionar sobre nuestros clientes y realmente sobre qué es lo que quieren, esas motivaciones que tienen y esas problemáticas con las que se están encontrando. Y una vez visto eso, que yo llevaba trabajándolo muchos años, Pedro y Luis me lo conocían también, fue en el momento en el que unimos la parte de ventas con la parte de innovación cuando nos dimos cuenta realmente del potencial que tienen los arquetipos no solo para marketing, no solo para innovación, sino también para esta parte de ventas. Y ahí es donde vamos a centrar el foco de la conversación de hoy, en cómo nos están ayudando los arquetipos y las cosas que hacemos con nuestros clientes y que os recomendamos hacer a vosotros también de cara a utilizar un arquetipo para sacar cosas como el mensaje que podemos utilizar de venta o las preguntas que podemos hacerles en reunión. También, yo llevo más tiempo con este tema de los arquetipos, pero vosotros, Pedro y Luis, ¿cómo lo habéis visto? El empezar a trabajar con arquetipos para utilizarlo para ventas. ¿Le cuentas, Pedro, los inicios o le cuento? No, dale, los inicios son todos tuyos, que eres el original. Es que todo esto, todo esto viene, que Pedro y yo empezamos a hacerlo hace 10 años con matrices, matrices de valor, donde... ¿Algún cliente que han de por ahí se acordará de aquellas que montábamos al final? Bueno, la idea sigue siendo lo mismo. Lo que pasa es que sí que había una corriente cuando empezamos hace 10 años que venía del mundo de Wolder con su libro La propuesta de valor y ahí, bueno, daba con la clave de las ventas. Siempre en ventas nos habían dicho que teníamos que argumentar por lo típico de característica ventaja-beneficio, pero claro, esto es beneficio que es, ¿no? Y la gente se volvía loca diciendo, no, es que quiero aportarte valor. En fin, palabras como muy vacías, ¿no? Y al final el valor que narices es en ventas. Pues el valor es, vamos a decir, lo que el cliente al final percibe o espera, ¿no? De su decisión de compra, ¿vale? Siempre decimos, bueno, yo soy creyente de que al final el cliente es libre de comprar. Nosotros no vendemos, sino que es el cliente el que compra y como mucho, pues, bueno, acompañamos al cliente en ese viaje, entendiendo su situación, sus intereses y, bueno, y apoyándolo tanto con producto como servicio, con lo que tenemos al otro lado. Y se trata de esto. De un lado está el cliente, en otro lado estamos nosotros, pues, cómo equilibramos, cómo hacemos que esas dos cosas se junten, ¿no? Al margen de luego las acciones que hay que hacer. Entonces, dentro de ese balance, ¿te acuerdas, Pedro? Primero, que hacíamos matriz de cliente, ¿no? Y decíamos, oye, fíjate, incluso teniendo en cuenta los jobs to y don, de qué cosas hace el cliente, qué aspira a hacer en esas cosas que hace el cliente dentro de cada una de las partes de su cadena, dentro de sus procesos y tal, ¿qué espera y qué inconveniente se encuentra, no? Y qué dolencias tiene, ¿no? Pues, bueno, de ahí sacábamos la matriz de cliente y luego, por otro lado, sacábamos la de producto y decíamos, venga, ventaja, característica, ventaja, beneficio. ¿Te acuerdas? Puntuamos y luego interrelacionábamos una matriz con la otra para sacar lo que eran líneas argumentales, ¿no? Que podíamos perfectamente simplemente leerlo y aquello ya era como que aportaba valor. Pero, vamos, básicamente de lo que se trataba era de conocer cuál era el hueco que tenía el cliente, donde nosotros podíamos echar una mano para luego argumentarle y eso era el valor. Eso es el foco que estamos teniendo aquí también y, de hecho... Entonces, claro, cuando te conocemos, Alejandro, en tus tiempos de Erizon y demás fantásticos, ostras, decimos, ostras, que de la parte de diseño de producto, de la parte de innovación y del mundo del design thinking y todo esto, ostras, que ya hay cosas que son metodologías que vienen con todo esto detrás, ¿no? Entonces, pues, bueno, de ahí viene el tema de los arquetipos, que es lo que utilizamos a día de hoy. Eso es. A ver, también por aterrizar cosas, ¿no? Dentro de los arquetipos, creo que igual la charla de hoy podemos empezar hablando de lo que es los arquetipos en sí mismo y luego ya llevarlo a cómo lo evolucionamos. Y haremos otra propuesta de valor líneas argumentales, sí. Eso es, porque son como dos cosas... A mí el tema de los arquetipos me parece un punto de partida brutal. Si siempre hablamos de que al final las ventas no dejan de ser relaciones entre personas, joder, perdón por la expresión, pues que menos, ¿no? Que conocer quiénes son esas personas con las que tú quieres relacionarte, ¿no? El intentar tener información de qué tipo de persona o qué tipo de situaciones o qué tipo de... de cómo es su día a día, ¿no? Entonces, el tener la posibilidad de hacer un arquetipo que intentamos agrupar en él a todas esas mismas personas con nombre y apellido, que más o menos podrían concentrar en cómo es su día a día, cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus puntos de dolor, es decir, cualquier problema se encuentra en el día a día. Y tenerlo reflejado al final en una hoja resumen, ostras, pues es un punto de partida... Maravilloso. Yo para eso, para primero conocer a la persona, por supuesto, para segundo lo que decías, Alejandro, la siguiente paso, es decir, ostras, si tengo esta información aquí, ¿qué tengo yo en mi producto o servicio que puede ayudar, no? Ostras, pues ya empiezas a vincular, empiezas a puntuar, empiezas a... Y ya consigues incluso llegar a tener unas líneas argumentales muy potentes, pero el origen de todo es ese preocuparte por tu cliente o por tus clientes e intentar dibujar cómo es esa persona, ¿no? O cómo es ese grupo de personas que coinciden. El trabajar arquetipos es que lo siento como la transformación del comercial, o sea, que dejas de pensar en ti y hacer venta yo-yo, bueno, de ti y de tu empresa, en la que únicamente hablas de ti y le metes en un calzador, pues en un argumentario genérico que no está para nada enfocado. ¿Te da igual quién tienes delante, que le sueltas la misma... Eso es, a transformar la venta en una venta, vamos a decir, más generosa, ¿no? Es decir, espérate, me voy a olvidar de mí de momento, voy a centrarme en el cliente, voy a pensar en el cliente, voy primero a conocer esa parte del cliente y luego ya si eso, si hicimos cosas interesantes. Que eso para mí, la clave ahí con lo que estáis diciendo es, fallos que nos hemos encontrado en arquetipos y que yo llevo mucho tiempo encontrando, a ver, cuando hacemos un arquetipo, no deja de ser un perfil inventado que tiene que responder a las características que tiene un grupo muy heterogéneo. Entonces, estás diciendo las motivaciones o los puntos de dolor que tiene ese grupo. La cosa es, que sea un perfil inventado, que lo represente, no quiere decir que nos tengamos que inventar las motivaciones o las problemáticas. O sea, esas motivaciones o esas problemáticas tienen que ser cosas reales, que nos estemos encontrando, que nos hayan verbalizado los clientes, que nos estemos encontrando en el día a día. Entonces, eso nos ayuda mucho, lo que decías, a conocerlo y adaptarnos al que tenemos delante. Voy a poner aquí un ejemplo de... Volvemos, mientras lo pones, tiro al hilo con esto que dices, ¿no? Volvemos a lo de siempre. Muchas veces en ventas queremos paritas mágicas, queremos acciones rápidas y realmente en ventas lo que funciona es trabajo, trabajo, trabajo. Es decir, esta información que acabas reflejando en un arquetipo, el equipo comercial o tú como comercial o director comercial lo tienen en su cabeza. Es decir, tienen estas informaciones en la cabeza. ¿Qué ocurre? Que normalmente no nos paramos a plasmarlas o a definir un documento que nos permita después trabajar, sino que como las tengo en mi cabeza, voy y tiro de aventura. Improviso y ya con mi cintura. Exactamente. Es lo de siempre. Ostras, si sabes, hablamos un día de las objeciones, sabes qué objeciones te pasan, prepáralas. Ostras, sabes qué les pasa a tus clientes habitualmente, ostras, prepáralo. Prepara el mensaje, prepara las preguntas, es que es el punto de partida. Tal cual. Y al final es eso, el decir, aquí el ejemplo que estamos compartiendo, por ejemplo, es de un caso que nos encontramos nosotros muchos, con clientes nuestros, de un director comercial, un fabricante que está vendiendo B2B y cuáles son las problemáticas que se encuentran y cuáles son las motivaciones también que tiene. Es decir, vamos a intentar aterrizar en cosas que sean reales y que además en cosas que le podamos ayudar también, porque va a tener otras motivaciones esta persona, por supuesto. Al final, como ser humano y como profesional va a tener muchas motivaciones o muchos puntos de dolor donde no podemos hacer nada nosotros como ActivaVentas. Entonces, el reflejarlo aquí tampoco me aporta el valor que estoy buscando. Entonces, vamos a intentar también el canalizar hacia cosas donde digamos, oye, ¿qué problemas son los que nos verbalizan, los que siempre se quejan de tal? Pues el no tener información, por ejemplo, del equipo interno para poder tomar decisiones o para poder echar una bronca con datos. De decir, no, es que hablo con un comercial que no me está trabajando, pero es que no tengo datos objetivos para decir, es que no estás haciendo lo que tenías que hacer, lo que pone en el plan. Entonces, ahí es donde podemos ayudar realmente de decir, oye, en este punto de dolor igual tengo algo para ayudarte. Y ahí es lo que decías, Pedro, de me preparo qué argumento te puedo hacer para eso, me preparo qué preguntas te puedo hacer en reunión para que este tema salga y me lo saques tú, no sacártelo yo, no decirte, seguro que tienes problemas con que no tienes datos de tu equipo comercial. Porque entonces es lo que decimos. Eso es lo que decimos. De una cacharrería, entrar por la casa del cliente diciéndole lo que hace mal es maravilloso. Se entienda la ironía, se entienda la ironía. Bueno, Alejandro, como al final en el documento del blog es una guía para que se puedan hacer, me da lo mismo, directores comerciales como comerciales como equipo, como al final es una guía, les puedes explicar el cómo sacar rápidamente motivaciones y por otro lado puntos de dolor. Y luego lo más importante, más allá de los post-it, de la divergente, cómo hacer la convergente, así rápidamente. Tú lo vas a hacer más rápido que si lo explicamos cualquiera de... Vale, nosotros como trabajamos habitualmente, aunque aquí en este arquetipo que estamos viendo tengamos cuatro motivaciones, cuatro puntos de dolor, lo que hacemos es sacar todos los que se nos ocurran, todas esas motivaciones, todos esos puntos de dolor que se nos puedan ocurrir y después priorizarlos. Priorizarlos en función del... Por ejemplo, los puntos de dolor, de cuánto aparecen y de cómo de importantes son cuando aparecen. Quiero decir, frecuencia e importancia. Porque no es lo mismo un problema que no me aparece casi nunca, pero cuando me aparece es muy problemático, que un problema que no es tan doloroso, pero que lo tengo todos los días en la puerta de mi casa. Entonces, al final, priorizamos de esa manera para decir, los que más arriba a la derecha estén, si ponemos una gráfica de frecuencia e importancia, los que más aparezcan y más duela cuando aparecen son los que tenemos que trabajar. Aquel problema que no aparece tanto y que además cuando aparece tampoco es tan problemático... Porque no es grave. Claro, que yo te ayude a solucionarlo, ¿no? No te va a hacer decidir. Si partimos de la premisa de que un cliente acaba comprando por necesidad y que esa necesidad ya venga de un problema que tiene o de una aspiración de mejora, a ver, si tengo un problema y no le doy importancia suficiente como para plantearme solucionarlo, pues entonces, ¿para qué voy a estar yo argumentando? O voy a intentar ofrecerte algo que solucione algo a lo que tú no valoras, ¿no? O soy capaz de que lo veas como algo más importante, o si no tienes importancia, olvídate, deja de darte cabeza hacia el contrapared, ¿no? Entonces, el foco de arriba a la derecha es clave, es clave. Eso es. Y para mí, sobre todo, la clave aquí es, digamos, el arquetipo, como digo, si cualquiera que haya montado una startup y se haya metido en programas de estos o que haya hecho temas de innovación, temas de marketing, al final conoce esto, ¿no? El buyer persona, los arquetipos, tal. Y son cosas que como que ya están muy manidas, pero no se les está sacando el partido que tienen por detrás, de verdad. Porque yo cuando he empezado a ver el potencial es cuando hemos empezado a cruzarlo con estas cosas que ponemos aquí, ¿no? Dentro del blog de decir, oye, ya tenemos las motivaciones, ya tenemos las problemáticas, ahora esto para qué me sirve. ¿Para qué? Y decir, joder, vamos a cruzar lo que hemos visto de esta persona, de este segmento concreto, este perfil concreto, este cargo concreto dentro de este tipo de clientes que tengo y ahora lo voy a cruzar con mis características de empresa. Entonces, ahí es cuando todo empieza a aflorar. De decir, no, ¿cuáles son mis características de empresa? Ya sea como empresa, ya sea del producto que tengo, ya sea del servicio que doy, ya sea de las personas que componemos esta empresa. Todas estas características cruzarlo con, oye, ¿dónde le ayuda? O sea, de eso que hemos dicho de nuestro perfil de José Antonio Remacha, que es nuestro director comercial, ese problema que tenía de que no tiene información, ¿en qué le ayuda que nosotros seamos una empresa dinámica y no sé qué? Pues igual en nada. ¿En qué le ayuda que tengamos innovación como uno de los pilares? Pues igual en nada. Pero ¿en qué le ayuda que estemos trabajando con tecnologías, que estemos desarrollando el Power BI y tal? Joder, pues eso sí le puede ayudar realmente a tener datos reales en los que apoyarse. Entonces, es decir, es esa característica la que le ayuda y es de esa característica de la que le tengo que hablar. Y luego también ayuda muchísimo a dos cosas. Primero, a entender en qué perfiles no estás aportando valor para decir, joder, es que resulta que me estoy yendo a reunir con los PRLs o que me está atendiendo el jefe de tienda o lo que sea y es un perfil al que yo no le puedo aportar nada. Igual aporto a un nivel por encima, igual aporto en gerencia, aporto en tal, pero me estoy reuniendo con la persona que no toca porque realmente a él no le aporto con sus problemáticas y con sus motivaciones. Y por otro lado, también nos ayuda a decir, oye, de todas las características que tengo como empresa, ¿cuáles son las que más ayudan a cada perfil? Para que si yo te tengo que presentar mi empresa, no te hable de todo, te hable de las cuatro cosas que realmente a ti te pueden interesar. Entonces, ahí es brutal porque al final el argumentario lo haces, sí, es estándar para ese perfil, pero es súper adaptado a las casuísticas reales que están viviendo. Mira lo que te llevas de esa combinación de ambas mejoras o cosas que te puedes llevar, que incluso puedes detectar servicios, productos o atributos que no aportan nada, que tú los tenías en un momento dado porque pensabas que era la leche y de repente te das cuenta que no ayudan a solucionar nada, que no aportan a algún tipo de cliente, que lo único que hacen es ensuciar o subir el precio, que incluso te puedes plantear y decir, oye, ¿y esto por qué lo estábamos dando? ¿Dónde nació esto? ¿Fue idea mía? ¿Fue idea del mercado? Fuera, si nadie lo valora, nadie lo aporta y cada vez que lo pongo encima en la mesa incrementa costes y a mí no te aporta nada a mis clientes, fuera. Es que hasta en ese punto te puede ayudar. Sí, sí, como le metas además al lado un benchmarking de competencia, ahí la has liado porque ves huecos, sale, sale, es a tu nivel diferencial y demás. Pero bueno, y fíjate, el más allá, que es por lo que creo que más lo hemos trabajado, que es por la parte de, me da lo mismo, cualquier metodología de ventas, me da lo mismo que sea AIDA, que sea SPIN, que hagamos un BANT cuando nos viene el cliente para cualificación, me da lo mismo. Cualquiera de ellas, al final, tienen una parte de conocimiento de ese cliente que o bien me viene, o bien yo voy, ¿no? De conocer al cliente. Entonces, en un AIDA, pues el tema de preparar unas preguntas interesantes para realmente interesar, ¿vale? Claro, es fantástico. En un SPIN, tanto en la S como en la P como en la I, incluso en la N diría, pues también me viene genial el conocer el arquetipo. Bueno, y luego argumentar frente a lo que me ha dicho el cliente. Ya sabéis cómo va. Y luego para una cosa también, Luis, que lo usamos mucho, que es el tema, con lo que decías de que sea diferencial o no el benchmarking, es decir, joder, si tienes una característica que ves que no es nada diferencial, que la tiene todo el mundo, en vez de ponerla en valor en la reunión, aunque sea algo que sí que le ayuda al cliente, es decir, no, es que esto ni te lo voy a poner en valor, porque lo tenemos todos. Y es que cualquiera que te venga poniendo en valor esto, si es que lo hacemos todos, si es una cosa, si está por ley, o es que hay muchas veces que es así, es decir, que estamos poniendo cosas en valor, que es que si no, no cumples la legalidad directamente, entonces, ¿qué te voy a poner esto en valor? Al revés. Es sobre ley notórico. Y cuando venga alguien de la competencia a ponértelo en valor, tú ya sabes que, uy, este me la está queriendo colar. Esto por ley y eso. No tiene nada más, no tiene nada más. Claro, entonces, ahí es súper importante también ver, dentro de las características que tenemos de empresa, en cuáles somos diferenciales, para poder cruzarlo y decir, no, no, es que en esta, que te ayudo a esto, soy el único que lo hace. O soy de los pocos que lo hace. Eso es. Pero bueno. Y es que fíjate, incluso en un band, en lo que es la parte, en la N, en el qué y por qué te está pidiendo el cliente eso, ¿vale? ¿Qué trascendencia tiene para ti eso que tú me estás pidiendo? ¿Vale? A la hora de cualificar. Pues incluso ahí ya tienes bordadas las preguntas, porque tienes la parte de arquetipo hecho. Si al final se trata de hacer que el cliente hable de esto y ver dónde, que hable de tus, de los puntos de inquietud o bien de los puntos de dolor que tiene, que los verbalice y ver en dónde le puedo echar un cable. Y ese es el siguiente paso, ¿no? El meternos en, oye, ¿cómo uso esto para preparar las preguntas realmente o para preparar los argumentos? O sea, ¿qué puedo hacer para esta información? Decir, no, voy a bajarlo a tierra del todo y voy a sacar las preguntas que le tengo que hacer en reunión en función del arquetipo que tengo. Claro. Y claro, ahí es donde el sping es, vamos a decir, que es el más sutil, ¿no? Porque empezamos hablando de preguntas más de sobrevolar, de situación y para luego meterme ya en las más insistentes, ¿no? De problema, implicación del problema. Pero vamos. Es una de las partes que más cuesta, ¿eh? Es una de las partes que al final no vayamos tampoco a lo bruto, que conozco un punto de dolor y digo, oye, ¿a ti te pasa esto? No, hombre, no. No vayamos a lo bruto. Vamos a ir ahí suave. Y nos cuesta porque muchas veces que el hacer la, vamos a decir, ¿no? La tecnología a la inversa. Decir, vale, tengo la respuesta que quiero que me dé, ¿cómo hago la pregunta para que él me responda algo así, ¿no? Entonces, muchas veces nos cuesta ese ratito de pararnos a pensar, que es lo que valió de lo que decía al principio, ¿no? Que, bueno, ¿no? Como han dicho que haga preguntas en un espínago, preguntas, no. Preguntas de lo que en el arquetipo hemos verbalizado, que podría ser interesante que saliera porque es de lo que tenemos nosotros servicios o productos que pueden ayudar, Entonces, este rato, cuando trabajamos con los equipos comerciales, es de los más de decir, a ver, a ver, ¿cómo vamos hacia atrás, no? ¿Cómo, qué tipo de pregunta hago para que salga esta información? Y aquí de ya, desde ya, ¿no? Pues las preguntas de sí o no no son, no son las que funcionan, ¿no? Aquí son más preguntas abiertas de cómo, ¿no? Cómo, cuándo, cada cuánto, de qué manera. Incluso a veces dando por hecho cosas que tú sabes que ya las van a tener por hechas y cuando pasa esto, ¿cómo? ¿Cómo lo solucionas? ¿Cómo lo solucionas? Cada cuánto, de alguna manera, para dar por hecho algo que a ti te interesa y que lo ponga el cliente encima la mesa. ¿Qué implicaciones tiene para ti cuando esto sucede y qué conseguirías? Si entremos por un cliente preguntándole, ¿y tú tienes algún problema? Pues el primer día que te conozca te va a decir que no. Pues no. Que lo tiene todo controlado. Entonces, claro, esa es la clave, ¿no? Ostras, sin buenas preguntas no hay ventas, ¿no? Pero ¿de dónde vienen las buenas preguntas? Eso es. Y aquí, lo de siempre, en las preguntas, evitar los creos, evitar, te imagino que te estará sucediendo. Juicios de valor, sí. No pensar por el cliente. Joder, que nos lo cuente él, de verdad. De decir, oye, ante esta situación, ¿cómo actúas? Y que nos cuente, no vamos a presuponer. Es que es honrado por parte del vendedor. Si el cliente te verbaliza que lo tiene solucionado en base a lo que tú tenías en tu cabeza, es honrado por el vendedor decirle, oye, pues chapó, ole, esto lo tienes controlado. Por aquí no voy a seguir, ¿no? Que muchas veces... Es que, de hecho, ese es el tema también. Y aquí es donde sí que viene la parte de la cintura, entre comillas, del comercial. Porque hablamos de que tenemos que tener una parte ya preparada de, oye, ¿cómo le voy a argumentar? ¿Qué cosas le voy a preguntar? Etcétera. Pero si le estoy preguntando sobre un problema que yo sé que ese perfil lo suele tener y cuando le pregunto, me dice que no, que lo tiene más que solucionado, que para él no es un problema tal, joder, no sigas por ahí. O sea, vete patronado. Cambia de pregunta. Cambia a lo siguiente. El arquetipo, precisamente, es una guía en posibles huecos, donde se necesitan una necesidad. Lo que no quiere decir es que las tenga todas. O sea, eso es. Bueno, nos estamos extendiendo los 20 minutos. Yo ya por resumen, porque me encuentro mucha gente que, bueno, nos encontramos con mucha gente que nos dice, oye, de cara a pensar motivaciones o puntos de dolor, ¿dónde me centro? Y les ayuda el pensar en la matriz de 3x3, ¿vale? Dejando los planos de, bueno, toda empresa al final, cuando vamos a vender al B2B, cualquier compañía es vender, hacer y cobrar. Pensar en esos 3 huecos en una parte de la matriz. Y en otra tenemos los 3 planos de acción. El estratégico, el táctico y el operativo. Si eso lo cruzamos, nos salen 9 huecos donde posiblemente nosotros, digamos, oye, pues yo a mi cliente, donde más le aporto es en este y en este otro. Vale, pues pensar únicamente motivaciones y problemas que pasan en esos 2 huecos donde tú estás especializado. Vale, una manera de enfocarlo, porque si no, igual nos queda un trabajo como muy tedioso, ¿vale? Simplemente dejarlo ahí como añadido. Eso es. Y yo también, por poner una coletilla final, que es otro problema que nos encontramos muchas veces, es cuando estamos, esto ya es un tema del spin, pero cuando estamos haciendo las preguntas en reunión, que hay muchas veces que igual el cliente nos cuenta una situación que está viviendo, una problemática o lo que sea, y ya como olemos que por ahí podemos ayudar, ya el comercial se tira a morder directamente y es, ah, pues yo aquí te podría tal, 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 y ya entramos a argumentar. Y es como, no, 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 todavía no toca. Todavía no toca. Entonces, es decir, joe, si estás en una reunión, tienes una serie de preguntas que te has preparado para hacerle, para saber realmente cuáles de esas problemáticas vive, aunque en una te diga que sí, que efectivamente eso le supone un problema, genial, de esto hablamos después, voy a seguir haciéndote mis preguntas, y cuando ya verifique, oye, pues mira, de lo que yo traía en mente, de las seis que yo traía en mente, vive dos. Perfecto, pues oye, hablamos de estas dos. Venga, ahora volvemos a ese punto y lo retomamos, pero no el lanzarte directamente a argumentar, porque igual nos estamos perdiendo cosas mucho más importantes. Es una de las cosas más difíciles, a los que nos gusta vender y estar en la calle, de los más difíciles que hay el morderte la lengua, porque es que hay veces que lo ves tan claro que dices, por aquí, y es verdad que dices, ostras, me he preparado arquetipos, me he preparado preguntas, me he preparado argumentarios, y al minuto cinco ya tengo el hueco y parece que es como para adentro, pero es que nos puede, entonces es complicado, es complicado, digo, porque estando en la calle dices, quieto, no entres, pero es que te entras delante, y te quieres ir para adentro, y es verdad que ahí luego, a corto plazo, a corto plazo muy bien, cuando lo ves desde una otra perspectiva y dices, ay, me tenía que haber parado, preguntado por esto, preguntado por esto y preguntado por aquello. De hecho, ya haremos también un artículo hablando del spin y profundizamos en todas estas cosas, porque del spin todavía no hemos hablado, sí que hemos hablado en LinkedIn, pero no hemos hablado en artículo, entonces ya haremos algo y hacemos un café también profundizando en eso, porque es un tema que da para charlar durante dos o tres cafés. Entonces, iremos por ahí, y nada, si queréis que hablemos de algún tema específico, porque tenéis dudas o lo que sea, también decidnoslo, y así vamos orientando los siguientes artículos del programa. Y por nuestra parte, nada más. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima. Venga, otro café, ¿no? Buenas preguntas. Hasta el próximo. Chao. 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 Gracias.